Love Tale y la promesa de Joy Boy a las ballenas, ojo las ballenas, no sé si recordáis mi vídeo en el que comento un poco lo que es mi teoría general sobre el clan D y demás y mencionaba muy fuertemente las ballenas, entonces vamos a ver que nos cuenta nuestra nakama el 8 de noviembre de 2022, ¿vale? Sabemos que por alguna absurda razón las ballenas pueden hacer promesas con los humanos en el mundo de One Piece, si hasta se rayan y todo cuando no las cumples, la boom. Las ballenas son animales muy inteligentes que, como muchos otros animales, especialmente aves y mamíferos, transmiten sus conocimientos a las crías, principalmente a las rutas oceánicas en el caso de las ballenas. Quizá hasta transmiten promesas en One Piece, cabe destacar que las ballenas del nuevo mundo tienen las mismas cicatrices que la boom, como si ellas también intentaran echar abajo la red line. Yo creo que quieren que desaparezca para recuperar sus antiguas rutas oceánicas ya que la red line sería artificial. Esto no puede estar más de acuerdo contigo, o sea, esto de hecho, si no recuerdo mal, creo que también lo comento en el vídeo que os digo, es que la raza de estas ballenas es las ballenas isla, ¿vale? Y si os fijáis, efectivamente, veis que todas tienen, ¿no? Veis que todas tienen la cicatriz. Esto es porque lo de que la boom decida darse de hostias no es porque esté triste y que, oh, quiero que vuelvan los piratas rumba y que le dé de cabezazos. Obviamente querrá que vuelvan los piratas, pero no da cabezazos por esa razón. Da cabezazos porque intenta romper la red line. Porque si no me vas a explicar, o sea, todas las ballenas isla, entonces van a estar tristes, ¿no? Todas y con nadie van a estar tristes por los piratas rumba. Pues no, es porque están, como bien dice, intentando echar la red line hacia abajo, al suelo. En anteriores teorías ya te hablé sobre que la aparición de la red line supuso un evento catastrófico. En mi opinión, por eso Dory y Brogy la llamaban la serpiente cubierta de sangre y se llama red line. Su alzamiento desencadenó encima suyo la guerra final que acabó de destruir al antiguo reino, cubriéndola de sangre metafórica y literalmente. Pero las personas no fueron las únicas que sufrieron por ello. Las ballenas, animales que viajan por todo el mundo siguiendo las rutas específicas, se vieron trágicamente separadas de sus parientes y amigos y privadas de la libertad al desplazarse por el vasto Old Blue. Entiendo que esto de darse dos pies contra la red line es algo innato, ¿sabes? Que les sale a las ballenas, pues que ni ellas saben por qué, pero que quieren romper la red line. Si te viene alguien y te pone un poco de razón o de lógica o de promesa, no creo que la ballena, que la boom en este caso, falte a la promesa. Yo creo que no se volverá a golpear ni nada. Creo que Joy Boy, al igual que Brook con la boom, hizo una promesa a toda la especie de las ballenas. ¿Puede ser? Por eso están esperando a su soberano, porque Joy Boy les dijo que llegaría y que cuando eso pasara, su promesa de echar abajo la red line para recuperar el Old Blue podría verse cumplida a través de él. Creo que, al igual que Zunisha, Joy Boy tenía otro nakama animal, inteligente, gigante y extremadamente longevo que le ayudaría a cumplir su plan a través de la acera. Pero este viviría bajo el mar y sería una ballena. Y su trabajo, amiguitos, es el de custodiar el One Piece. Entonces, esta ballena es Laugh Tale. Uf, qué rico eso, eh, que me gusta, me gusta la idea. Que Laugh Tale esté dentro de una puta ballena, sí señor. Lo que pasa es que, claro, se supone que las ubicaciones de los Road Poneglyphs indican un lugar en concreto, una coordenada. Entonces, a no ser que los cuatro lugares se estuvieran moviendo de manera... De manera equilibrada, ¿sabes? De la misma manera. El punto del medio variaría. Entonces, eso es un poco peligroso, pero la idea me gusta mucho. Yo, mi teoría, recuerdo que no tiraba por ahí. La teoría que tenía yo de las ballenas es que ellas eran quien te llevaban a Laugh Tale y quien te daban el acceso a Laugh Tale. Pero que era una isla normal, que no era una isla dentro de esta. Aún así, es interesante porque, por ejemplo, la Boom, además de llamarse Ballena Isla, es que dentro de la Boom es donde vivía Crocus. Don Laugh Tale, el cetáceo, viviría en las profundidades de los mares más allá del Low de Star. Los cuatro Road Poneglyphs contienen una ubicación, tal vez, incluso subacuática. Eso tendría bastante sentido porque todo el mundo dice lo mismo. No, joder, pero es que con tres Road Poneglyphs te sería suficiente, porque con tres Road Poneglyphs ya sabes cuál es el punto medio. Pues, efectivamente, toda la razón del mundo. Sin embargo, si hay un cuarto Road Poneglyphs que no indica un lugar llano, sino la altitud de este, pues hombre, pues ahí ya empiezan a haber cositas interesantes. Y una pieza de música, adivinad cuál, ¿no le encantaba a la Boom la música de los piratas Rumbar? Para llamar a Laugh Tale es preciso ir a esta ubicación y tocar el saque de Binks en su versión completa. ¡Ojo! Olvidada por todos y únicamente registrada por los Road Poneglyphs. Entonces la ballena, que al igual que Zuni se espera impacientemente el regreso de Joy Boy, aparecerá y se tragará el barco para dejarle acceder al One Piece. Siempre he pensado que tener un músico va a ser más crucial para que Luffy cumpla su sueño de lo que él mismo se pensaba. Que estaba obsesionado con tener uno solo por los jajas. O sea, sí, lo he leído como el culo, pero en resumen que sí, que Luffy desde el principio dijo que él quería un músico. En el primer capítulo cuando sale a la madre dijo, quiero 10 nakamas y que uno sea un músico. ¿Por qué? Porque Luffy. Y ya está. Y esto cobraría mucho sentido. Esto se puede potenciar mucho con la teoría que yo hice, que dije que si os fijáis, cuando Luffy está saliendo con los mugiwaras hacia el nuevo mundo, que es cuando se ven a todas las ballenas Isla, Brook canta el saque de Binks. Y entonces es cuando aparecen las ballenas y se les ve felices a las ballenas. Y Luffy pregunta a las ballenas, ¡oh! ¿Nos guiaréis? Entonces es como, ¡guau! A ver, saque de Binks y efectivamente aparecen las ballenas. Luffy pregunta, ¡oh! ¿Nos guiaréis? Las ballenas se ven felices. O sea, es que las ballenas son mega importantes. Además la ballena se llama ballena Isla. Yo dije que eran ballena Isla porque eran quienes daban acceso a Laugh Tale y porque dentro de las ballenas se puede habitar. Pero no que Laugh Tale estuviera adentro. Y la verdad que es muy interesante porque eso puede ser como que Joy Boy hiciera como una promesa con una ballena en concreto, que es la de Laugh Tale, de quedar en este punto. ¿Sabes? Entonces, por mucho que la ballena se esté moviendo de manera subacuática por los lados que le salga de la poronga, realmente, si el punto de queda es uno, la ubicación de los Routh Ponegliff podría llevar a ese punto únicamente. Con lo que toda la razón del mundo a esto. Me está molando mucho la teoría. Carlos, enhorabuena. Esto sería una soberana gilipolle si no fuera porque ya hemos visto esto antes en la Boom. Crocus hasta vivía dentro del bicho. De hecho, Crocus es quien construyó todo el tinglado mecánico dentro de la Boom. ¿De dónde sacó Crocus esa idea? Pues lo vio en Laugh Tale. Crocus imitó de forma imperfecta lo que vio allí, lo que seguramente era tecnología avanzada del siglo vacío. Joy Boy, o sus amiguis, habrían tuneado a Laugh Tale por dentro para poder ocultar el One Piece en su interior. Igual que Crocus tenía una islita y una casita en el estómago de la Boom. Cuando el flashback de Roger, antes de llegar a Laugh Tale, se ve como que hacen como un recorrido por muchos sitios. Por Water 7, por Tequila Wolf y por algunos sitios más. Y van cantando en todos los sitios el saque de Binks. Entonces es como que antes de llegar a Laugh Tale están como todo el rato cantando el saque de Binks. Está en Laugh Tale muy posiblemente. Ya lo notó alguien muy avispado. No recuerdo si fue Arthur, que cada vez que se habla de Laugh Tale hay alguna referencia directa o indirecta a las ballenas. O hay físicamente una ballena. Como cuando Crocus habló de Laugh Tale en Los Cabos Gemelos o en la escena del Ruth Poneglyph de Zou, dentro del árbol ballena. Todo esto explicaría por qué nadie puede encontrar Laugh Tale. Porque Laugh Tale se oculta a propósito. Es inteligente, trabaja para el plan de Joy Boy. Y únicamente revelaría su secreto a quien le diera la señal de que le indicó Joy Boy. El saque de Binks completo. Hostia, además, recordad quienes se pusieron enfermos cuando se estaban acercando a Laugh Tale. Hiyori y Baggi. Los dos únicos usuarios de Akuma no Mi de One Piece. Hiyori no Toki, perdón. He dicho los dos únicos usuarios de One Piece. Quería decir los dos únicos usuarios de la tripulación de Roger. Si la ballena es Laugh Tale o dentro de la ballena está Laugh Tale o lo que sea, que se roce algo de tema marítimo, es decir, de mar, de Kairoseki y demás. Puede sumar un poquito de puntos y por eso enfermaron, ¿no? Tal vez. Pero siendo una ballena, de vez en cuando debes subir a la superficie a respirar. Incluso si alguien se topara con ella de casualidad en esa circunstancia, cosa difícil teniendo en cuenta que las aguas más allá de Laugh Tale precisamente por no ver nada, y seguramente también por peligrosas, no deben ser muy transitadas. Para los navegantes tan solo sería una ballena como muchas otras. ¿Quién iba a pensar que oculta el One Piece y que te lo da si le tocas su canción favorita? Ya ves, bastante random, pero es que realmente... cuidado, ¿eh? Igual lo del saque de Binks es una flipada, pero no sé. Es lo primero que se me ha ocurrido que yo y voy pudiera darle como contraseña. Quizá sea eso, pero acompañado de algo más. Estoy bastante de acuerdo, me está gustando mucho esta teoría, ¿eh? Decirle algo mediante la voz de todas las cosas o a saber. Quizá esté errado en los detalles, pero lo fundamental es que Laugh Tale es o está dentro de una ballena, o eso creo yo. Porque si Joy Boy tenía una cama que era un elefante con más esperanza de vida que la reina... Que la reina de Inglaterra... ¿Por qué no tener una cama ballena mega longevo que te guarde las llaves durante 800 años? Pues sí, la verdad que sí. Pues la teoría me mola mucho, tío. Ya lo he ido explicando, pero bueno, a grosso modo básicamente que Laugh Tale estaría dentro de una ballena que hizo la promesa con Joy Boy y que la contraseña para esta ballena es el saque de Binks completo, ¿vale? Porque si cantas el saque de Binks normal, pues bueno, como en la subida hacia el nuevo mundo de Luffy, pues te aparecerán muchas ballenas y isla, pero todas son puro bait, básicamente. No está la ballena definitiva que es la de Laugh Tale. Don Laugh Tale, como le llaman en este caso. Lo importante es el punto de queda, ¿vale? O sea, quiere decir, por mucho que cuatro Rose Ponegriff te indiquen un lugar, si tú vas al lugar y no cantas el saque de Binks completo, no va a aparecer la ballena. Entonces tú puedes estar en ese lugar y decir, ¿qué pasa aquí? Ese punto de queda puede ser Laugh Tale, que sabemos que es la última isla del Grand Line, en principio. ¿Te imaginas que cuando salieron de la isla Yohin en la manada esa de ballenas, mientras cantaban el saque de Binks, una de las ballenas se acercaba al Sani y se empezaba a reír y se le abría una puerta en el estómago y pum, la uctale de gratis? Hubiera estado guapo, ¿eh? Hubiera estado en plan así, porque sí, por la cara, ¿no? Pero eso, entonces, claro, si tú vas al Low the Star con los cuatro Rose Ponegriff todo chulo y ya está, pues te jodes, no te encuentras Laugh Tale, te encuentras Low the Star, que igual, pues bueno, igual tienes ahí, yo qué sé, una fruta exótica que no hay en el resto del mundo. Adelante, tú One Piece personal. Llegas a las orillas de Low the Star, por lo que sea, y te pones a cantar el saque de Binks, cosa que entiendo que esto estaría explicado, o en los cuatro Rose Ponegriff en forma de puzle y tienes que unirlo y contarlo, o en todos los demás Ponegriff y lo juntas y te sale. Oye, canta esto en la orilla de Low the Star y la peña flipando, pues lo canta Brooke y ahí pum, ahí es como te sale. Pues puede ser que tirarán por ahí los tiros y ahí aparezca y que dentro de la ballena esté el One Piece y toda la pesca. Lo único que cuesta entender un poco sería que una ballena llevara 800, 900 años viviendo. Como bien ha dicho el Nakama en la teoría, si eso pasa con un elefante, pues con una ballena puede pasar, ¿no? O sea, yo qué sé, que las ballenas también tienen voluntad heredada y se van pasando ahí de siglo en siglo, love tale de boca en boca entre ballenas, yo qué sé, cualquier fumada rara. Yo ya os digo que la importancia de las ballenas existe en One Piece. Si algo bueno tiene One Piece es el pie que da a realizar teorías, a fumarnos rolonos a porros, como hemos visto, y sobre todo a pasar un buen rato y comernos la cabeza. Un besazo enorme y nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Chao, chao.